Nada, nada es verdad Todo es un sueño descrito por la sociedad Nada, nada es verdad Todo es un sueño descrito por la sociedad Hay por Dios que será de mí, a donde debemos apagar De la locura sociedad, te aparez en la mañana Hay por Dios que será de mí, a donde debemos apagar De la locura sociedad, te aparez en la mañana La noche estaba soñando una gran felicidad Y la de ella cantaba con amor a su marmón Y con mi boleta Adiós